Música Y vuela el viento aquel Y corra sin morder A presa fácil que domina tus entrañas Mil cielos conocer Prepara tu dester La cuerda floja de tus cintos Más ideas ya Pasar que lo que busques Dejo romper Vuelas Sin miedos que rellenden Tu piel Nacerla tu verdad Descubre el universo que compone Cualidades para amar No sabes que es amar Añura la ignorancia de que sabe Ver que es suficiente Resuma la visión Se friega el corazón Hacia mi marcha Que me implice Con los años Derriba la visión Con una contradicción Que realza Tu manera de Llorar Pasar Que no fue suficiente De la tierra Y prefiero un día Ser Y a salvar Con fuerte la humildad De hechos que recogen por tus sedes Caminando hacia el mar No olvides tu verdad No olvides esa esencia Que te inunda Y te volverá a llamar Si juntos duermos ya Quizás puedas destrozar La ciencia de tus sentimientos E inseguridad Tu luz es tu luna Y corre al pensar No, 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 no Y creas de la silencio Suf Camina firme ya No miras hacia atrás Que ya no estar Desperando tu mirada Oh 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 Oh